Te busco como los animales al agua, ansiosa desesperadamente. Pero mi sed no se sacia con agua, mi sed solo la sabes hacia tú. Solo tú eres mi espíritu, mi cuerpo y mi alma. Te bebo a sorbos cortos, degustándote, paladeándote. Y sé que a ti te gusta, no quieres que me ahogue, que me atragante con tu agua. Todo en exceso es malo, menos tu agua. Quiero anegarme, ahogarme en ti.